Claramente fue una apuesta fuerte, los vecinos, esto tiene que ver con un salto cualitativo en la atención médica, hay un centro asistencial que fundamentalmente atiende la emergencia, es una población que ha venido creciendo en la población permanente, pero también tiene un crecimiento a los fines de semana con todo el turismo interno de la provincia de Tierra del Fuego, con muchas casas de fin de semana, en donde muchos vecinos se trasladan al corazón de la isla para poder disfrutar, entonces en esto era necesario el crecimiento del sistema de salud, por un lado para avanzar en la atención primaria de la salud, es decir, avanzar en este eslabón en vecinos que puedan tener el control de sano, y que puedan avanzar las especialidades médicas en la ciudad sin que tengan que trasladarse 120 kilómetros a Río Grande o 100, 110 a la ciudad de Ushuaia, entonces de esta manera crecemos en la infraestructura. Realmente es muy esperado para los vecinos del corazón de la isla, del centro de la provincia, porque precisamente acerca este crecimiento en el sistema de salud. Cuando comenzamos la gestión avanzó también la modalidad de los centros modulares de salud en este acompañamiento del gobierno nacional, y generamos un centro en la ciudad de Ushuaia para la atención del turismo. Y fue ahí cuando planteamos la necesidad de poder llevar adelante un centro asistencial que sea de construcción rápida, porque verdaderamente es un servicio que debemos crecer, y cuanto antes, y en este acompañamiento del ministro Cato Codis, avanzamos en un esfuerzo compartido en donde la Nación coloca este centro modular y las obras complementarias las lleva adelante la provincia, con lo cual en este momento terminamos, estamos en la etapa de montaje de los distintos módulos.